Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistanterd.com Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos De Chayanne a París Hilton, así fue la boda de Lele Pong y Guayna Este 4 de marzo la famosa modelo Lele Pong y el cantante puertorriqueño Guayna Celebraron su matrimonio con una lujosa ceremonia En la cual se presentaron una carterera de famosos como París Hilton, Chayanne, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Anita, Camila Cabello, Lola Índigo, Nati Natasha, Becky G Entre otros Durante la tarde de ese sábado la también cantante compartió un poco sobre las horas previas a su boda Fue a través de su historia de Instagram donde se pudo ver a Lele Pong mientras realizaba su maquillaje junto a sus amigas Momentos después pasó a ser la sesión fotográfica con su imponente vestido de novia Confesionado por el diseñador Suhail Murat Entre sus damas de honor se puede ver a la cantante Anita preparándose en otras de las historias de Pons Compartió una fotografía grupal donde se le veía sonriendo junto a 8 acompañantes Quienes lucieron vestidos satinados de color azul, agua y con accesorios plateados Rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales más fotografías y videos de los invitados En la cual se destacó en la plataforma de TikTok Conforme va avanzando la noche y la boda se conformaron los asistentes al festejo Pues varios de ellos publicaron los mejores momentos en la pista de baile con Guayna y Lele Pong Fotografías grupales y el karaoke que se organizó con Becky G y Anita Quienes interpretaron el éxito sin pijama junto con la novia Y no podía faltar el número musical por parte de Guayna Quien compartió escenario con Sebastián Yatra para cantar en vivo frente a cientos de personas La colaboración que ambos interpretan Chica ideal Tema que le dedicaron a Lele Pong Quien se colocó en medio de ambos artistas y bailó emocionada Otras de las invitadas que se robó los reflectores fue Camila Cabello Una gran amiga de la influencer venezolana con quien ha colaborado algunas veces en videos La boda se llevó a cabo en Miami, Florida Para la ceremonia religiosa los novios seleccionaron un bonito jardín por el que desfilaron sus 300 invitados